Música Nosotros fuimos con dos meses de entrenamiento como estaba diciendo recién muchas competidoras se estaban preparando hasta en el exterior con años de experiencia en las pruebas y años de competición nosotros ni siquiera habíamos competido ni entrado a un melódromo de ese nivel en Uruguay no contamos con melódromo de madera y bueno, o sea que todo lo que trajimos fue positivo y tremendo aprendizaje Ahí está, bueno, y una experiencia como para seguir en el ciclismo Hoy, hoy, nosotros, yo no era ciclista de pista, era de ruta pero con esto sin duda que ya me voy a cumplir una vici de pista y a seguir Fue motivante, ¿cómo fue la preparación con Milton Wynn? También, ¿no? Un referente del ciclismo que todo eso me imagino que deba haber sido muy motivante también Está igual, Milton, la verdad que es una persona excelente además de que todos lo conocemos porque fue muy buen deportista es muy buena persona, siempre estuvo con nosotros apoyándolo en todo muy buen técnico y estar a cargo de una persona como él también que tiene muchas experiencias, muy lindo y todo lo que, todo fue positivo desde el BAMU, así que muy contenta con la experiencia Bueno, nosotros mostramos algunos de los videos de las competencias y demás pero ¿cómo era ese momento? ¿Mucho nervio? Era, la primera competencia que fue la velocidad olímpica como se estaba diciendo, nosotros no éramos velocistas era mucho nervio, si bien éramos tres pero bueno, sabíamos que era una experiencia que no íbamos a ir a ganar, así que era participar y dar lo mejor y fuimos a dar lo mejor y bueno, bajamos lo que fuimos a hacer que fue el record nacional, así que sin duda que nos venimos contentas pero también sí, obvio, mucho nervio en cada de las pruebas Bueno, y con ganas, extrañando, con ganas de volver ¿Cómo era Colombia, el lugar donde estaba? Colombia era re lindo, la gente era muy servicial eso estaba muy bueno tuvimos dos semanas, un poquito más de dos semanas porque nosotros no fuimos a competir en ruta pero al final competimos en la ruta que también se sintió un poco porque acá no tenemos esos terrenos que hay en Colombia en Colombia es más montañoso pero bueno, sí, ya tiraba un poco la casa y queríamos volver Bueno, y ahora te engañaron, ¿no? Me engañaron totalmente, totalmente o sea, estábamos armando una comida y bueno me dije, vamos a buscar algo y acá me trajeron Bueno, felicitaciones Bueno, muchas gracias La verdad que representaste muy bien a Uruguay estaba todo el mundo pendiente Sí, la verdad que muy agradecida a todos los mensajes que me llegaron eso también es re lindo, sentir el apoyo de la gente así que muchas gracias a todos